Atención, sufrimos cuando llamamos la atención. Yo tengo por ahí una camiseta una camiseta orange, color naranja. ¿A dónde esconde usted con esa camiseta? Por donde pasa lo ven. Bueno, pero hay gente que le gusta llamar la atención, se pitan el pelo de mil colores. Unos tenis brillantes, y hacen camisa zapote con pantalón rojo. Lo que buscan es llamar la atención. No sé si a usted le pasó como me pasó a mí. Y a uno le gustaba una muchacha. Y uno quería llamar la atención de esa muchacha. Y nada más triste que uno bregando a que lo viera la muchacha. Y ella nada. Y uno se movía y nada. That you would move to this and she wouldn't even look at you. Y ella me mira. Y yo la miro. Y veo que se viene hacia mí. Y digo, ahí sí capté su atención. Y cuando veo que se va acercando. Y pasa para el lado y está hablando con otro que está atrás. Nada más triste que ser invisible para alguien en el que uno quiere que lo note. ¿Qué tal uno queriendo llamar la atención de Dios y Dios ni se entere que uno anda por ahí? Debe ser muy triste. Por eso se requiere saber cómo captar la atención de Dios. Salmo 145. Los primeros cinco versículos un salmo de adoración. Salmo 145. Los primeros cinco versículos un salmo de adoración. Mire, mire este salmo tan lindo. Mira este salmo tan lindo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. I will extol you, my God, oh King. And I will bless your name forever and ever. Cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Every day I will bless you and I will praise your name forever and ever. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. One generation shall praise your works to another and shall declare your mighty acts. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. I will meditate on the glorious splendor of your majesty and on your wondrous works. Si tú ves esas declaraciones del salmista. If you see these declarations of the psalmist. Puedes verlas como una declaración religiosa con un alto contenido de religión. You can see them as a religious declaration with a very high amount of religion. Las palabras, las expresiones no son cotidianas. Pero David no era un hombre de religión. ¿De dónde le salieron estas expresiones tan profundas? ¿Dónde fueron estas expresiones profundas de él? Era porque él había ganado la atención de Dios y le había conocido tal y como Dios era. Lo que está haciendo el salmista es un reconocimiento a la grandeza y a la majestuosidad de Dios. Lo que el salmista está haciendo es un reconocimiento a la grandeza y la majestuosidad de Dios. Algo que nosotros deberíamos tener presente en nuestra oración. Hay gente que nunca ora. Y hay otros que oran sin saber verdaderamente a quién se están dirigiendo. Y hay otros que oran sin saber verdaderamente a quién se están dirigiendo. Este es un rey. Este es un rey. Un rey respetado por el mundo entero. Un rey respetado por el mundo entero. Temido por el mundo entero. He was feared by the entire world. Regalado por el mundo entero. He was gifted by the entire world. Le entregaban las hijas para hacer la paz con él. Reyes would give their daughters to him so that they would be at peace with him. Y este hombre. Con toda la majestad que tenía como rey. De la nación más poderosa del mundo en ese momento. With all the majesty that he had as a king in the most powerful nation in the world at that time. Le salen estas expresiones de la grandeza y majestad de Dios. These expressions of the majesty and the greatness of God come out of him. Créame que la iglesia necesita este espíritu. Believe me, the church needs this spirit. La iglesia necesita reconocer la grandeza del Dios que decimos seguir. The church needs to understand and acknowledge the greatness of the God that we say we follow. Y digo decimos seguir porque si lo siguiéramos verdaderamente. Su sombra, la sombra que viéramos de él. Era más grande que nuestro propio orgullo religioso. Necesitamos fomentar un respeto constante a Dios. En una relación cercana a Él pero a través de la oración siendo respetuoso de su majestuosidad. In a very close relationship with Him but through prayer being very respectful of His majesty. Más allá del amor maravilloso con el que Dios nos ha aceptado. Furthermore, the love so wonderful that God has accepted us with. Él nos ama y nos ayuda. He loves us and helps us. Pero Él es el Rey del universo. Pero Él es el Rey del universo. Su grandeza y majestad debe ser reconocida, dice la Biblia, por el mundo entero. Pero ¿cómo el mundo reconoce la majestuosidad de Dios si los que estamos cerca lo tratamos como si fuera un don nadie? ¿Cómo decirle a alguien que Dios es grande cuando mi trato hacia Él es de alguien más pequeño que yo? ¿Cómo decirle a alguien que mi Dios es grande cuando mi trato hacia Él es de alguien que piensa que es más grande que Dios Himself? Debemos familiarizarnos con el reconocimiento de la majestad y la grandeza de Dios. Debemos aprender y familiarizarnos con la adoración a esa grandeza. Debemos aprender y familiarizarnos con la adoración a esa grandeza. Dios nos abre los brazos y nos recibe. Pero se requiere una forma apropiada para captar la atención de Dios. Pero hay frases que pueden ser verdad pero se vuelven clichés. Hay muchas frases que pueden ser verdad pero se vuelven clichés. Dios a nadie desprecia. Dios no le gusta a nadie. Eso es verdad y es mentira. Eso es verdad y eso es mentira al mismo tiempo. Es verdad en el sentido de que una persona por pecadora que sea Dios siempre lo va a recibir. Pero la Biblia dice buscadlo mientras pueda ser hallado. Y no es porque Él se haya perdido. Es porque cuando Él no quiere que lo encuentre, no lo encuentran y se acabó. Así que a Dios hay que encontrarlo. Y hay una forma específica para hallarlo. En el libro de Cantar de los Cantares hay una expresión muy bella. Dice que ella salió y se fue. Y cuando volvió a tocar la puerta de su amado. Su amado no le abrió. No le abrió. Y tocó y tocó y no le abrió. Y créame, si usted no lo ha vivido, yo lo he vivido. Si usted ha vivido eso, me va a entender. Esos momentos en que tú llamas y llamas a Dios y parece que llamaras una piedra. Es porque se necesita captar su atención. Se requiere una actitud adecuada. Se requiere humildad. Se requiere un reconocimiento de nuestra pequeñez. Pero se requiere tratarlo como un Dios grande que Él es. ¿Estamos enchufados o qué? ¿Estamos en la manifestación humana del Dios eterno del universo? Jesús es la revelación del Padre Celestial. Y por medio de Jesús tenemos acceso a la presencia del Padre. Y por eso que una verdadera oración se hace al Padre en el nombre de Jesús. Es fácilmente para nosotros enfocable Jesús porque tenemos una historia terrenal de Él. Pensamos en Jesús, pensamos en la cruz, pensamos en la muerte, en la resurrección. Pero cuán real es para nosotros la relación con el Padre Celestial. ¿Sabías tú que cuando estás orando, estás orando no a Jesús sino al Padre? ¿Sabías tú que no hay una sola muestra bíblica de orarle al Espíritu Santo? ¿Sabías tú que no hay una sola muestra bíblica de orarle al Espíritu Santo? Oramos al Padre, en el nombre de Jesús, bajo la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. ¿Pero cómo acercarme al Padre? El Padre no tiene una religión hecha por hombres. Ni siquiera ha bajado del cielo. Mandó a su Hijo para relacionarse con nosotros. Y su Hijo nos da acceso a la presencia de Él. Cuando oramos, estamos jugando de visitantes. No estás recibiendo a Dios, Él te está recibiendo a ti. Cuando estás en tu casa, tú pones tus condiciones. Cuando tú estabas en tu pecado. Dios vino a tu pecado. Y en tu condición Dios te aceptó. Pero cuando quieres orar con el dueño del universo. Tienes que acomodarte a las condiciones de Él. Porque ya sabes que Él te ha perdonado y requieres una relación estrecha con Dios. Y ahí es que tienes que acercarte al Padre. Pero ¿cómo acceder a la presencia del Padre de una forma adecuada? ¿Cómo hacer para orar y llamar la atención de Él? Usualmente oramos con una concepción de nuestra humanidad. Oramos y el enfoque somos nosotros. Oramos desde la perspectiva de nuestra realidad. Pero escúchame, en el cielo es muy importante la santidad de Dios. Pero escúchame, en el cielo es muy importante la grandeza y la majestuosidad de Él. La grandeza y su majestad en el cielo es muy importante. Eso debe ser también importante para el que se acerca a Dios. Eso también debe ser importante para el que viene cerca a Dios. Los ángeles le adoran por su grandeza. Los ángeles le adoran por su grandeza. Y nosotros debemos hacer lo que los ángeles hacen. No podemos ser inferiores a la adoración angelical. Es más, estamos obligados a tener una adoración más grande que la de los ángeles. Furthermore, we are obligated to have a worship even greater than the ones that the angels give to God. Los ángeles lo adoran como Dios y Creador. Nosotros lo adoramos como Dios y Creador. Pero también como Salvador y Padre. Y eso nos debería inspirar una cercanía de respeto maravilloso a Dios. Los ángeles le agradecen que los haya creado. Pero a ellos no les ha perdonado nada. A nosotros nos ha perdonado todo. Y queremos acercarnos a Dios como hablando con Don Pachito. Con Don Chucho, el de la esquina. Hay algunos que aduciendo mucha cercanía con Dios. Le dicen, el man me entiende, el man me entiende. El man son los marihuaneros con los que tú andas, pero Jesús no lo trates así. O sea, si tú quieres que Dios haga algo contigo, trátalo como lo que tú estás esperando que Él haga en tu vida. Si Dios para ti es un amigo más, está de más en tu vida. Él no es tu amigo. Aunque en cercanía te trata como a un amigo. Sigue siendo el que puso a funcionar el universo y lo mantiene operando. Si Dios llega a bostezar un día, acaba con todos los planetas. Si llega a parpadear, no queda nada existiendo en el universo. Hay que saber acercarse a Él. Ganar la atención con amor. Cuando adoramos y alabamos a Dios. Lo que estás haciendo espiritualmente. Es algo muy grande que yo quiero que tú lo entiendas. Le estás levantando, religiosamente se dice un altar. Pero escúchame, la palabra altar es demasiado religiosa para entender lo que significa. La palabra altar en verdad lo que significa es tabernáculo o tienda para vivir. Como cuando te vas a acampar y haces una tienda y vives ahí. Como cuando tú te acercas en adoración a Dios. Le estás diciendo, deja tu gloria y ven a una tienda que te tengo preparada. Ey, no pretenda meterlo en cualquier cambuche que quieras hacer. No pretenda meterlo en cualquier tienda que quieras hacer. Él entiende nuestra condición. Él entiende nuestra condición. Sabe que no le podemos dar lo que Él tiene y lo que Él merece. Pero espera que le demos lo mejor de nosotros. Adorar y orar a Dios es establecer una tienda para Él y para ti. No pienses en tu comodidad sino en la de Él. No se trata de que tú te sientas bien. Se trata de que Él quiere entrar a tu tienda. Él no te va a pedir cosas humanas y materiales. Él te pide un corazón sincero. Un corazón transparente. Y Él es capaz de bajarse hasta tu tienda y meterse a ella. Pero que nunca se te olvide. Que Él es tan grande como es y tú tan pequeño como eres. Él es tan majestuoso y tú tan necesitado. Él es tan majestuoso y tú estás en tanta necesidad. Es por eso que hay que saber llamar la atención de Dios. ¿Cómo captar la atención de Dios? ¿Cómo llamar la atención de Dios? Eso es lo que queremos hablar hoy. ¿Cómo llegamos la atención de Dios? Eso es lo que queremos hablar hoy. Allí surge un problema que quiero cerrarle la puerta de inmediato. Es un peligro en el que podemos caer. Es un peligro en el que podemos caer. Que queriendo captar la atención de Dios, tomemos posturas que Dios desprecie. Que queriendo ganar la atención de Dios, podemos hacer cosas religiosas que haga que Dios jamás desee estar en nuestra tienda. La persona que toma posturas religiosas supuestamente para ganar la atención de Dios. En verdad lo que está buscando es ganar la atención de los hombres. Porque a Dios hay que saber entrarle. Porque sabemos que tienes que saber cómo llegar a Dios. Pero no se trata de disfrazarte. Pero no se trata de disfrazarte. Cuanto más sencillo seas, más grande se ve Él. El más sencillo seas, el más grande se ve Él. ¿Quién dijo amén? ¿Quién dijo amén? ¿Alguien más diga amén? ¿Alguien más diga amén? Voy a contarles rápidamente. ¿Qué claves para ganar la atención de Dios en nuestra nación? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Dígale así, así. ¡Ojo! Nos van a dar la clave para entrar correctamente a la presencia. Aclaro, no se trata de que aprendas algún cifrado religioso. Y te lo digo no por otras religiones y no por la nuestra. Y yo te digo esto, no por otras religiones, pero por esta religión que estamos en. Ya hemos bostezado bastante de oraciones secas. We have yawned enough dry prayers. Frases hermosas que al final sabemos que no están diciendo nada. Beautiful phrases que en el final sabemos que no están diciendo nada. Padre te adoro, te bendigo, gloria a tu nombre, santo. Y no estamos diciendo nada. Padre, I worship you this and that, glory to your name, and at the end we're not saying a single thing. Dios no está pendiente de tu lenguaje, está pendiente de tu corazón. God is not wanting to see how good your language is. He's wanting to see how your heart is. La primer clave para ganar esa atención de Dios. And the first thing that you can do to gain this attention of God. Empieza por su esencia. It starts with this essence. Declara el amor a tu Dios y Padre. Declare the love to your God and Father. Nuestra relación con Dios está fundamentada en el amor. Our relationship with God is fundamented in love. Yo sé que es nuestro Salvador. I know He is our Savior. Sé que es nuestro Creador. I know He is our Creator. Sé que es nuestro Proveedor. I know He is our Provider. Sé que es nuestro Sanador. I know He is our Healer. Sé que nuestro futuro está escondido en Él. I know that our future is hidden in Him. Pero antes que cualquier cosa. Pero antes que cualquier cosa. Es la razón de nuestro amor. He is the reason for our love. Quien no ama a Dios, no le ha conocido. The one that does not love God has not known God. Al Padre hay que acercarse enamorados de Él. We need to get close to the Father, truly in love with Him. Frases tan sencillas, pero tan discientes. Frases that are so simple, but so powerful. Papá, te amo. Dad, I love you. Me siento enamorado de Ti. I feel in love with You. Habrá ocasiones en que le tengamos que decir, enséñame a amarte más. There are occasions we might have to say, teach me how to love you more. Pero la oración es una cita de amor, no una cita religiosa. Pero tu oración es una cita de amor, no una cita de religión. No te confundas con la oración que me ves hacer en público. No confundas con la oración que me ves hacer en público. Allí estoy presidiendo. Ahí estoy presidiendo. Estoy dirigiendo a otros. Pero aún así me aseguro que sea una relación de amor. Y me aseguro que sea una relación de amor con Dios y con los que me están acompañando. Porque Dios es amor y quien no ama no tiene acceso a Él. Lo primero que debe salir de tu boca cada mañana. Te amo, Padre. Te amo. Mi corazón reconoce Tu amor. Y quiero que reconozcas cómo te amo. Enséñame a amarte más y más. Dale amor a mi vida por ti mismo. Enséñame a amar tu corazón antes que tus manos que me lo dan todo. Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel. Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Note que Dios está pidiendo que le amemos sobre todas las cosas. Notice that God is asking us to love Him over all things. Sobre todas las personas. Over all people. Y dice que debemos hacerlo de todo corazón. Es decir, no se puede decirle a Dios, te amo. Es decir, we can't say, God, I love you. Te amo, Dios. I love you, God. No, usted no está enamorado. No, you're not in love. No está diciendo bobadas. You're just saying foolish things. ¿Qué opina una mujer? Las mujeres son las más dependientes de las expresiones de amor. Una mujer que el esposo le diga, te amo. La esposa le dice, ¿Usted me ama? Sí, usted sabe que la amo, usted sabe que la amo. Y él dice, ya, you know I love you. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que el galán la mide a los ojos. Y le diga, mamita, honey, te amo. Estoy enamorado de ti más que nunca. Si yo me de perder, que me pierden tu amor, mamita linda. Para encontrarme con la grandeza de Dios que tú guardas. Eso sí es amor. Eso sí es amor. Ok, pues a Dios hay que llegarle con amor. Un amor que salga de todo el corazón. No las frases frías del hombre que le es infiel a una mujer y a pesar de todo le dice, te amo, sin sentir nada por ella. Hay hombres y mujeres espirituales que se acuestan con cualquier ídolo todo el día y después le dicen a Dios, te amo. Eso es vacío y no tiene valor. Por eso él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él es nuestro Padre y nuestro Creador. Él es el Dios del Universo. Él nos hizo. Y escúchame lo que quiero que entiendas. Él es tu Progenitor. Progenitor. ¿Usted entendió eso? Yo no. Tu Progenitor. Tu papá el que te dio los genes. Él es tu Progenitor. Él es el que te dio todos tus genes. O sea, yo tengo que decírselos así para que me entiendan. Él puso el semen para darte la vida. Sin Él no podrías ser lo que eres ahora en la eternidad. Sin Él no podrías ser lo que eres ahora en la eternidad. Tú llevas adentro la información genética de Él. Tú cargas dentro de ti la información genética que es Él. Por eso dice la palabra, somos hueso de sus huesos, carne de su carne. Él es nuestro Progenitor, nuestro Padre y el que nos engendró. Hay que expresarle el amor. Hay que decirle lo que sentimos por Él. Él nos ha amado. Con amor eterno, dice la Biblia. Lo más lógico y lo más, lo más lógico esperado por Dios, digámoslo así. Es que yo le ame a Él con una respuesta original de mi corazón a su afecto. A menos que yo no sepa con quién estoy tratando o a menos que yo esté loco, tengo que amar a alguien que ha hecho lo que ha hecho por mí. Vivimos en un cristianismo desenamorado de Dios. Hombres y mujeres que aman cualquier cosa material más que a Dios. Men and women of God that love any material thing more than by themselves. ¿Cuánto desean un avivamiento? ¿Saben qué es un avivamiento? Cuando el amor de Dios se derrama en nuestros corazones. Cuando lo amamos a Él sobre todas las cosas. Cuando lo amamos a Él sobre todas las cosas. Entonces lo cautivamos. Lo llamamos. We call Him. ¿Por qué la ciudad está como está? ¿Por qué nuestro país está como está? ¿Por qué el caos tan terrible en el mundo? ¿Por qué Dios no es amado? Porque Dios no es amado. Él necesita ser amado para que venga a ayudarnos. Él necesita ser amado para que venga a ayudarnos. Él espera que lo podamos atraer con nuestro amor. Él está esperando por nosotros atraerlo con nuestro amor. Escúchame esto. Escúchame esto. Jesús fue a la cruz por amor. Jesús fue a la cruz por amor. Por eso es nuestro Redentor. Pero escúchame. Hay un amor mayor que el de Cristo. El amor del Padre. Que es el amor del Padre. Cristo puso su vida. El Padre puso a su único Hijo. El Padre puso a su único Hijo. A riesgo de quedar como alguien injusto. Por salvarnos a nosotros. Por salvarnos a nosotros. Merece que lo amemos. Que lo amemos de una forma real. Tenemos suficientes razones para adorarlo. Enamorados de Él. We have enough reasons to worship Him completely in love with Him. Salmo 18.1 Psalms 18.1 Te amo, oh Jehová. Fortaleza mía. I will love you, oh Lord, my strength. Listen to this. Te interesa. It's of your interest to listen to this. Nadie que tenga asociación con Dios por amor podrá ser derrotado jamás. No one that is associated with God through love can ever be defeated. Si tú tienes una relación de amor jamás perderás en la vida. If you have a relationship of love you will never be defeated in life. Porque Él no quiere que le toquen a quien le ama. Because He does not want anybody to touch who He loves. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que somos la novia del Cordero. You know what the Bible says? That we are the bride of the God. Yo no sé qué piensan los hombres de aquí. Pero a mí me llega a tocar a alguien en esa chiquitica y se mete en un problema conmigo. Es mi responsabilidad de amor. ¿Qué tal el que le toque a Dios la novia de su hijo? Por la que ha trabajado con seres humanos llenos de pecado a través de la historia. For the one that He has worked with human beings filled with sin towards history. Si tú estás en asociación de amor con Dios. If you're in an association filled with love with God. Él será tu fortaleza. He will be your strength. No hablamos de fortaleza respecto a tener fuerza. We do not speak about strength in the sense of having physical strength. Or we're talking about a fortress where you hide and no one can get there. Listen to this. Whoever loves will never be defeated even if they lose. ¿Usted ha entendido eso? Are you understanding what I'm saying? In every area in life a man is in love with a woman and that woman is unfaithful to him. He leaves him. She leaves him. Supuestamente él perdió. Supposedly he lost. Pero al final no termina perdiendo porque él jugó limpio con amor. But at the end he did not lose because he played cleanly with love. Y tarde que temprano lo que hizo la otra persona dará como resultado cualquier fruto menos un fruto de amor. And sooner or later what the other person did to that man that played correctly in love would get fruit of anything but good. Cuando tú amas eres invencible. When you love you are invincible. El amor gana todo. Love gains everything. Ama a Dios y nadie te podrá tocar. Love God and nobody will be able to touch you. Ama a tu Dios por sobre todas las cosas y todas las cosas te serán dadas debajo de él. Love God over all things and all things under heaven will be given to you. Give a big round of applause. Ahora. Pon a alguien en un amor superior al de Dios y se convertirá en el enemigo de Dios. Put somebody in a love higher than your love for God and he will become the enemy of God. Si quieres deshacerte de algo ponlo en el lugar donde debe estar Dios. Dios se encargará de eso. If you want to get rid of something put him in a higher place than God and God will take care of that. It could be woman, husband, wife, friend, whatever it may be. Vamos con el número dos. Let's go with the second point. ¿Cómo podemos ganar la atención de Dios? How can we get the attention of God? Diga conmigo. Adora a tu Rey y Señor. Say with me. Worship your King and Lord. Diga. Adora a tu Rey y Señor. Say. Worship your King and Lord. Hemos perdido el sentido de lo que es la adoración. We have lost the sense of what worship is. Me gusta la definición que alguna vez di. I like the definition that once I gave. La adoración es la expresión de un corazón enamorado. Worship is the expression of a heart that is in love. ¿Por qué la gente es tan seca en la adoración? Why are people so dry in worship? Porque no tienen amor real por Dios. Because they do not have real love for God. ¿Por qué a un hombre le cuesta tanto decirle te amo a su esposa porque no la ama o su amor está frío? Why is it so hard for a man to say I love you to his wife because he does not love her or his love for her is frozen? Pero cuando alguien ama se vuelve hasta canzón diciéndoselo todo el tiempo. But when somebody loves they get a knowing saying it all the time. Escúchame, Dios quiere ser adorado como rey y señor. Listen, God wants to be worshipped as king and lord. Adorado por su autoridad y majestuosidad. Worship for his authority and his majesty. Él es el rey de tu vida. He is the king of your life. Debes reconocer su autoridad. You need to recognize his authority. Una sola decisión de él puede cambiar tu vida para siempre. A single decision of his could change your life forever. Para bien o para mal. For good or for evil. Su favor te puede sacar a flote. His favor could bring you out to good. Pero si Dios te ignora, te irás al fracaso. But if God ignores you, you will go towards failure. Él es el rey. He is the king. Hay que adorarlo. We need to worship him. Nosotros no sabemos mucho de reinado. We do not know much of kingdom. Porque nuestros gobiernos latinoamericanos les han hecho un montón de corruptos. Porque nuestros gobiernos latinoamericanos han sido gobiernos por un montón de corruptos. En Inglaterra, la corona es respetada por la gente. Uno cree que hasta de una forma ilógica. En Inglaterra, el rey de los Estados Unidos, la corona es respetada por la gente en una manera que a veces... Los ingleses, ingleses respetan la corona. Aman la reina. A pesar de que son una cantidad de bandidos allá adentro, los aman y los respetan y les festejan todo. A nosotros nos toca un contragolpe de eso porque todavía estamos ligados a la corona. Pero escúchame. ¿Qué pasaría si en nuestros países hubiese un gobernante? Que cambiara la situación de ese país. Llenara a la gente de paz. Empleo para todo el mundo. Restauración moral y ética. Toda la gente que ríe a ese presidente. Nosotros tenemos un rey. Pero no entendemos la grandeza de ese rey. Dios es un Dios al cual hay que acercarse con sumo respeto. Y más allá de la cercanía que tenemos con Él, sigue siendo el rey del universo. Salmo 5.2 Escuche lo que le dice el salmista. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío porque a ti oraré. Mucha gente quiere un Dios. Pero no quieren un rey. No quieren alguien que lo mande. Que les desparate sus planes. Que les dé órdenes contrarias a sus deseos. Alguien que les exija que les sirva sin esperar nada a cambio. Alguien que te diga me tienes que servir y tu deleite es que yo te lo permita simplemente. Ese es el rey del universo. Te adoro mi rey. ¿Qué significa esa frase? Significa que nos rendimos ante su autoridad. Que vamos a hacer lo que Él nos ordene. Que nunca trataríamos de hacer una negociación de obediencia. Sino que obedeceríamos ciegamente. Adorarle como rey. Es unirnos al clamor de los millares de ángeles. Es unirnos al clamor de los millares de ángeles. Que declaran que Él reina sobre todo. Y que desde su trono gobierne el universo. Y sabes que. Ese mismo Dios. Sostiene el universo en reposo. Porque Él lo puso a funcionar y Él se ocupa de que siga trabajando. Dice la Biblia que los ángeles le adoran porque Él gobierna desde su trono. Y parece que no entendemos. Que ese trono está aquí. Desde aquí Dios gobierna. Desde aquí Dios manda. Desde aquí Dios pone orden. Desde aquí adentro Dios hace lo que Él quiere con la raza humana. Decimos que el mundo está perdido porque no ven a Dios. La iglesia está igual de perdida. Tiene la verdad pero no obedece. Hay que acercarse a Él como rey. Como un rey. Que hay cual hay que respetar. Cuando usted entiende que su adoración. Es un apéndice de la adoración angelical. Cambia la perspectiva de por qué adorar. A los ángeles cantan con una majestuosidad que dice que parecen corrientes de agua. Los ángeles worshipan con tanta majestad que dicen que son como flores de agua. Y nosotros gritos de jubilo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Tiene el teléfono ahí no? ¿Tiene el teléfono ahí no? Santo. Holy. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, 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 amén. Amén, amén. O sea, si no le da vergüenza a Dios, dale vergüenza a los ángeles. Que todavía dicen Dios, ¿por qué no acaba con ese planeta y esa gente? Por menos acabó con el diablo. Y lo erradicó para siempre de su cielo. Y a estos irrespetuosos los quiere traer aquí donde estamos nosotros adorando. Y Dios mira a los ángeles y dice. Y Dios mira a los ángeles y dice. Son mis hijos, por eso me toca aguantarlos. They're my children, that's why I need to keep them. Necesitamos adorar a Dios. We need to worship God. Como Rey. As King. Como el Rey eterno. As the eternal King. Aprender a reconocer su autoridad. Cuando usted está hablando con el Padre. Olvídese de camaradería porque Él no es su camarada. Estás hablando con el Rey. Sé más respetuoso, mal educado. Tú puedes tratar a otra persona como tú quieras, a Él no. No nos ha consumido porque Él es amor. Pero razones tendría para que no quedara ni uno de nosotros sobre este planeta. Cómo captar la atención de Dios. Tercero. Adora a tu Rey en la hermosura de su santidad. Wow. Hay que adorarle viendo su santidad, pero percibiendo la hermosura de ella. We need to worship Him, looking at His holiness, but perceiving the beauty of it. Yo no quiero promover el judaísmo. I don't want to promote Judaism. Pero un judío entra al templo. But a Jewish person goes into the temple. Desde el lugar desde donde se predica. From the place where they're in the synagogue. Ellos entran. They go in. Y para retirarse. Jamás dan la espalda. Ellos se devuelven. Y lo que hay ahí es una sombra, dice la Biblia. Y nosotros lo tenemos adentro y lo tratamos como si no existiera. Escúchame, Dios es santo. Pero Dios quiere que su santidad produzca amor. Hace unos días hablábamos sobre las influencias satánicas. A few days we were speaking about this diabolical influence. Y decíamos que las prácticas satánicas son abominación, son una cochinada para Dios. Y we'll see that these practices are like an abomination, very disgusting before God. Dios quiere que sintamos asco del pecado. Que no tengamos miedo del pecado. Que no tengamos miedo del pecado. Que no asco. Pues así mismo es la santidad. La santidad no debe producir miedo. Aunque es miedoso tratar de violentarla. Pero no es miedo de lo que debe producir. Sino admiración de la hermosura que Dios carga en su santidad. Mientras tú no sepas apreciar la hermosura de su santidad. Está demostrado que no lo conoces tal y como es. La Biblia dice rey de los santos. The Bible says king of the holy. Rey de los santos. King of the holy. Rey de los santos. King of the holy. Tú eres santo porque él es santo. You are holy because he is holy. En su santidad tú te haces santo. In his holiness you become holy. Como tú no podías ser santo, él de su hermosura te ha dado. Since you could not be holy him from his beauty, he has given you holiness. Revelations 4.8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis salas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche decir. Santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es, el que ha de venir. The four living creatures each having six wings were full of eyes around and within. And they do not rest day or night saying holy, 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 Lord God almighty. Who was and is and is to come. Allí están los ángeles. There are the angels. Diciendo santo, santo, santo. Saying holy, holy, holy. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Father, Son, Holy Spirit. Ese es el clamor de unos seres que son santos. That is the cry of beings that are holy. Porque los ángeles que no fueron santos fueron echados. Because the angels that were not holy were taken away from heaven. They are holy. Santos en su actuar. Santos en su actuar. Holy in the way they act. Y cuando ven a Dios. And when they see God. Dicen santo. They say holy, holy, holy. Es como si usted fuera blanco. It's like if you were white. Y ve algo y usted dice blanco. And you say white, 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 white. Si te llama la atención algo que es blanco siendo tú blanco es porque esa blancura es más blanca que la tuya. If something calls your attention, something that is white calls your attention, you being white, is because that white is whiter than your white. Los ángeles santos reconocen en él una calidad de la santidad mayor a la que ellos tienen. The holy angels recognizing in him a quality of the holiness that he carries within him. Esa es la hermosura de la santidad de Dios. That is the beauty of the holiness of God. Y aunque él los ha hecho santos, ellos saben que él es más santo siempre que ellos. And even though he has made them holy, they know that he will always be holy than them. Es por eso que la gente que aduce y dice ser santa y no respetan a Dios son unos religiosos mentirosos. That is why the people that say that they are holy and they do not respect God, they are just lying religiously. Porque cuando Dios santifica algo en ti, te sirve para ver con más claridad la santidad que él tiene. Because when God sanctifies something in you, cuando Dios santifica algo en ti, when God sanctifies something in you, te da la capacidad de ver más grande la santidad que él tiene. Oh, it allows you to see in a better way how great his holiness is. No creas que los cambios que Dios produce en en ti, le hacen verlo como, bueno, tú y yo somos santos. Make you look at him like, ah, you know what, you and I are both holy. No, cuanto más te acercas a su luz, tú te ves más pequeño y lo ves a él más grande. No, the closer you get to his light, you see yourself smaller and you see him greater. Si los ángeles lo ven así, if the angels see him like this, ¿cómo deberíamos adorarlo nosotros? How should we worship him? Nosotros pecadores y débiles. Us sinners and weak. Hechos santos por la obra de Cristo. Made holy by the work of Christ. Pero llenos de debilidades. But filled with weaknesses. Deberíamos sorprendernos de la hermosura de su santidad. We should be surprised with the beauty of his holiness. Pero, ¿qué es el concepto de hermosura? Tenemos un concepto de hermosura tan vago como el de la tierra. We have a concepto de hermosura tan vago como el de la tierra. O sea, para mí ese carro es bonito, para otro ese carro es feo. Oiga, pero cuando usted no tiene en una sola forma de comparación. Un único Dios. Santo en su perfección. No hay con quien compararlo. O sea, tenemos que unificar criterio. La hermosura es él. No es que él tenga hermosura. La hermosura es él. Dios no tiene santidad. Él es santo. Él es la expresión más alta de la santidad. Eso debería enamorarnos. Mire cómo lo vio el profeta Isaías. Isaías 6.3 Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Oiga, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Lo que vio Isaías fue un cielo que reconocía la santidad de Dios. Y ¿sabes qué dicen esos ángeles después de que adoran la santidad de él? Lo miran y dicen, Santo, Santo, Santo. Y después miran a la tierra. Y dicen, la tierra está llena de su gloria. Y los que cargamos la gloria somos nosotros. Nos miran a nosotros. Y nos dicen, si nosotros estuviéramos llenos, ¿cómo están ellos? Pero nosotros en la tierra nos causa más impresión la belleza de la naturaleza que la belleza del que nos ha dado su gloria. Créame, necesitamos cambiar nuestro concepto de la hermosura de la santidad de Dios. Mientras nos parezca más hermoso la cadera de una mujer o el pecho de un hombre, queridos, es porque hay más carne en nosotros que cualquier cosa. Mientras nos esforcemos más por cambiarnos, por ponernos senos o pantorrillas, que por cambiar el alma para parecernos a Dios, significa que están muy lejos de él. Y dedito, dedito, dedito así. Bueno, que la gente del mundo esté así no lo conocen, pero los que lo conocemos, significa que además de tener al Dios Santo en su hermosura y su santidad, me falta cambiarme la nariz para ser mejor. O sea que la santidad de él no alcanza. Es una forma de despreciar a Dios. That is a way of not valuing God. Cuarto. Number four. ¿Cómo acercarnos para ganar la atención de Dios? How do we get close to get his attention? Diga conmigo esta frase tan sencilla. Da gracias a Dios en todo. Diga, da gracias a Dios en todo. Hay que dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Es fácil dar gracias a Dios por los beneficios que tenemos. Pero ¿cómo dar gracias a Dios en todo cuando ese todo puede implicar problemas que no sé cómo solucionar? ¿Enemigos que no sé cómo vencer? Debilidades que no sé cómo superar. ¿Por qué darle gracias a Dios en todo? ¿Por qué dar gracias a Dios en todo? Es reconocer que mi vida está bajo el control de él. Y que absolutamente nada, nada, nada me va a pasar sin que él lo permita y lo controle. El cielo es un lugar de adoradores. El cielo es un lugar de acción de gracias. Y anota esta frase en tu corazón. En el cielo no hay espacio para los ingratos. En el cielo no hay espacio para los ingratos. Al cielo entra un pecador bañado en la sangre de Cristo, a un ingrato no lo dejan entrar. Peor que el pecado es la ingratitud. El pecado es alguien caído de la gracia. El ingrato es alguien que la desprecia. Y no la valora. Hay que ser agradecidos. Salmo 95, 6 y 7. Salmo 95, 6 y 7. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz. For He is our God and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Today, if you will hear His voice. Escúchame todo lo que somos, se lo debemos a Él. Yes, in everything that we are, we owe it to Him. Sé que esa frase es, la decimos. Pero en el fondo nuestro yo. A Dios le debo mucho, pero hay otras cohetas que yo también las he hecho. Mientras no entiendas que lo que tiene viene de Él, es porque no tiene razones para amarlo en su verdadero amor. Tú compras un terreno. Le quitan las piedras. Lo abonas. Le pones las semillas. Te dedicas a cuidarlo. Está listo para que te produzca. Es cuestión de tres meses, de acuerdo al producto. Tres meses. Ya tendré mi cultivo. Pero sabes. Aunque tú lo hayas hecho todo. Even if you had done it all. Si del cielo no cae agua y no te crece nada. If from the heavens water does not fall, then nothing will grow there. All your hard work will be lost in the dryness. Que si hay algo que tiene mérito en tu vida es porque Él ha regado esa semilla en ti. That is why if there is something that has merit in your life, it's because He has watered that seed in you. Por eso somos agradecidos en todo. That is why we are thankful in everything. Porque sé que las cosas malas de mi vida las he hecho yo. Because I know that the bad things of my life, I have done them. Y las cosas buenas las ha puesto a Él. And the good things He has put them. Demos gracias a Dios por lo que somos. Let's give thanks to God for what we have done. Por lo que tenemos. For what we have. Por lo que ha hecho. For what He has done. Y por lo que hará. And for what He will do. Porque Él tiene cosas por hacer aún. Because He still has things to do. Y la va a hacer sobre la gente que es agradecida por lo que ya hizo. And He will do them for the people that are thankful for what He has already done. La gratitud de hoy te abre las puertas para el milagro del mañana. Your gratefulness today will open the heavens for your miracle tomorrow. Yo no sé si a usted le pasa, pero sí hay algo que yo detesto humanamente en la ingratitud. I don't know if it happens to you, but if there is something that I do not like humanly, it's ungratefulness. That hits me more than anything else. Así mismo, les lo digo a título personal. And I say it personally. A mí no hay nada que me conmueva más que alguien me diga gracias. There is nothing that moves me more than somebody that tells me thank you. Agradecida puede tener todos los errores que sea, pero cuando reconoce lo que se hace por Él, gana el corazón de uno. Agradecemos a Dios por proveernos todo lo que necesitamos. Pero también debemos aprender a dar gracias. Aunque las cosas no salgan como esperamos. Porque aunque todo va mal, Él tiene el control. Y cuando Él se despierte, cuando Él se despierte, cuando Él diga que es el tiempo, todo va a cambiar. Y todo mi caos cambia en un solo instante cuando Él quiere. Por eso hay que dar gracias. No muerdas la mano del que te da el pan. Porque hoy crees tener razones para pelear con Él. Pero bastará un pequeño problema para reconocer que sin Él nada puedes hacer. Dar un aplauso a tu Dios, hay que ser agradecidos. Quinto. Quinto, seis, y siete. ¿Cuánto llevamos de mensaje? Una hora. ¿Dejamos las otras tres, cuatro días? We're going to leave the next three for another day. ¿Ya les tengo bastante? ¿Con cuatro tenemos bastante tarea para esta noche y esta semana o no? With four, we have enough homework for this week. No, porque nos va demasiado. Entonces, les corto lo que Dios va a dar. I cut you and then it's too much. Hacemos esos cuatro. Let's go over these four. ¿Si les parece? La otra vez estamos en Chicago. ¿Se los doy? Démosle después. Manten a traer comida entonces para esta noche. Quinto. Vamos quinto. ¿Cómo ganar la atención de Dios? Rindámonos absolutamente ante Él. Levanten su manito. Diga, me rindo a ti, Señor. Diga, diga, me rindo a ti, Señor. Diga, me rindo a ti, Señor. Diga, I surrender before you, Señor. Una frase muy religiosa, si no tiene el sentido exacto. ¿Qué rendirse? ¿Qué es rendirse? Es cuando hay dos personas peleando. Y uno gana. Pero gana de tal punto que el que pierde reconoce la victoria del otro. But wins in the sense that the one that loses recognizes the victory of the one that won. Like when you were a young person and then you got into a fight with someone. I run up. What do you want to do? Y se armaba. Y tome, y lleve, y vaya para acá. And take this, and take that, and have this, and have that. Until you feel that you're getting beat up in a way like never before. Usted puede salir corriendo. You can come out running. Puede llamar a su mamá. Puede llamar a la policía. Pero ¿sabe qué significa rendirse? Decirle al tipo, no más, no más, me ganaste. Me ganaste, me ganaste. No más, no más. Te voy a respetar de aquí para adelante. Nunca me meto con vos. Me ganaste. Dios te quiere rendido. Dios está esperando que le digas, no puedo contigo. Me rindo, hago lo que tú digas. Me ha vencido en batalla. Renuncio a pelear contra tu voluntad. Escuche lo que dice Malaquías 1.6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciéis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Rendirse ante Dios no es aprender a decir palabras. Rendirse ante Dios es claudicar en todo nuestro intento de independencia. A Dios se le llama la atención cuando tú te rindes de una forma voluntaria. Como una expresión genuina de honra. Es más que obedecer. Es hacerlo bajo convicción de su grandeza y de su poderío. Dios espera de nosotros una decisión de vida para servirle a Él. Que prestemos nuestra vida en servicio a Él. Pero hay que hacerlo de todo corazón. Con toda pasión. Y lleno de amor. Si no nos sirve. Es más que hacerlo correcto. Es sentir lo correcto. Es sentir lo correcto. Es bajo las motivaciones correctas. Es bajo las motivaciones correctas. A Dios tú no lo puedes tranzar por tus obras. Porque Dios tiene sus ojos puestos en tu corazón. Porque Dios tiene sus ojos puestos en tu corazón. Y un corazón rendido jamás Dios lo desprecia. Y un corazón rendido jamás Dios lo desprecia. Levanta tu manito. Dile Padre mío. Y rindo ante ti mi pasado. Porque lo has limpiado en la sangre de Cristo. Rindo mi presente. Porque en ti confío hoy. Y rindo mi futuro. Porque descanso en tu voluntad y propósito. Da un aplauso al Señor Jesús. Luchita Rabba, casa Rabba. Oh Sharaba Kanda Rabba. Ríndete a Él. Deja de luchar con quien te va a ayudar. Deja de luchar con el que te está sacando del lodo sinagoso. Deja de negociar con Él. Deja de explicarle razones. Obedece con amor. Cuando digo con amor no significa que es fácil. Usted puede obedecer con amor sin gozo. Yo no sé. ¿Usted no le ha pasado? ¿Y usted obedece sobre algo que usted no quiere? ¿Y usted le dice Señor? Esto me duele. Esto me cuesta. Que lo sabe lo voy a hacer por amor, Señor. Y lo hace de corazón. ¿Usted sabe el valor que tiene para Dios esa actitud? ¿Usted sabe el valor que tiene para Dios esa actitud? Ganas la atención de Él. Es por eso que necesitamos rendir nuestra voluntad a Él. Como lo dijo Pablo. Ya no vivo yo. Dígalo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. No es un comodín bíblico. Es ya no vivo yo. Estoy muerto. Soy un cadáver. No tengo opinión. No tengo derechos. I have no rights. Solamente espero en ti. Mi vida descansa en tu grandeza. Sexto. Diga conmigo. Da gloria a tu Dios y Creador. ¿Qué expresión más cotidiana para los cristianos? It can be such a daily expression for Christians. Glory to God. Glory to the King. La gloria es para Él. Glory to the Lord. Despacio. Slow down. Despacio. Slow down. ¿Qué es la gloria de Dios? What is the glory of God? La gloria de Dios se envuelve en un solo objetivo. The glory of God is wrapped in a single objective. El propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para tu vida. Eso es la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia dice que tú y yo fuimos creados para su gloria. Cualquier otro plan daña el plan de gloria de Dios en tu vida. Cuando tú estás tratando de convencer a Dios de tus planes, lo estás tratando de convencer que no manifieste su gloria. Cuando tú estás tratando de convencer a Dios con tus planes, tú estás tratando de convencer a Él que no debería manifestar su gloria en tu vida. Eso cambia la expectativa de la vida. Una persona que entiende la gloria de Dios Se puede dar el lujo de despreciar el éxito Podemos ver el éxito como una basura que la podemos tirar Porque si paso por la tierra siendo un fracasado, pero cumpliendo la voluntad de Dios, la gloria de Dios se vio en mi vida Por el contrario, si yo tengo éxito y no hago la voluntad de Dios, perdí la gloria, soy un desdichado eternamente Apocalipsis 4.11 Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder Porque tú creaste todas las cosas Y por tu voluntad existen y fueron creadas Dios merece la gloria porque Él es el creador de todo Y todo lo que ha creado es para su gloria Y cuando miras tu vida Te das cuenta que tú fuiste hecho para su gloria Tu cara fue hecha para su gloria Esa parte de tu cuerpo que desprecias fue hecha para su gloria Y voy a ir más allá Te voy a romper las bases religiosas Esa debilidad que te domina fue puesta para tu gloria Porque es la debilidad lo que te permite reconocer la grandeza de Él y tu necesidad de su amor Dios espera que le des gloria Que tú des un reconocimiento vivo de su grandeza y supremacía sobre ti Su voluntad te lleva a reconocer toda su grandeza La gloria de Dios es una muestra de la grandeza y supremacía de todo lo invisible y lo visible Colosenses 1.16.17 Porque en Él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades Todo fue creado por medio de Él y para Él Number 16 And He is before all things And in Him all things consist Sorry, el 16 antes por favor Number 16 For by Him all things were created That are in heaven and that are on earth Visible and invisible Whether thrones or dominios or principalities or powers All things were created through Him and for Him Y Él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en el subsisten And He is before all things And in Him all things consist Cuando tú reconoces a Dios como creador de todo When you recognize God as the creator of everything Estás reconociendo que las cosas visibles e invisibles son de Él Escuche En Él están todas las cosas Escucha lo que el Espíritu te dice En Él están todas las cosas Te lo repito En Él están todas las cosas Cuando tú reconoces la grandeza de Él Tienes acceso a todas las cosas que están en Él Tú y yo somos seres humanos Queremos cosas ¿Dónde están las cosas que yo quiero? Están en Él Él es quien me las da Él es mi proveedor Él emana todas las cosas que yo puedo usar en la tierra Por eso hay que glorificarlo Porque mi interés no es tener cosas Sino tener las cosas que vienen de Él El mismo que me creó Tiene todo lo que requiero Para que mi vida sea gloria de Él Los hijos de Dios No buscamos un reconocimiento personal No buscamos la gloria nuestra Porque sabemos que todo lo que tenemos Es por gloria de Él en nosotros Nunca nos atribuimos la gloria Y es tiempo de que seamos una generación renovada en el Espíritu Yo recuerdo Hace años Cualquier persona llegaba a la iglesia A hablarnos de todo su background Any person will come to the church To speak about it in their entire background O sea, en Cristo no hay background In Christ there is no background O sea, si somos algo ese de Él If we are anything We are anything in Him Y si quieres sacar tu background Saca el que te perdonaron And if you want to take Whichever background Take the background That you were forgiven in Him Pero no podemos vivir ese tipo de Evangelio We cannot live that type of gospel Donde hasta para la humildad Mostrábamos la gloria humana Yo soy muy huilde Hey, estás orgulloso, viejo Hey, that's pride, buddy Nada, nada tiene que mostrar el hombre de su gloria La gloria es de Él Siempre hablamos de su gloria Repito una vez más Los errores yo los adjudico a mí mismo Yo me hago responsable Y si hay alguna cosa buena en mí es por Él Porque toda gloria humana recibe un nombre Dice la Biblia Vanagloria 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 Todo el que se está gloriando de algo en la tierra Es vano Voy a decírselo al estilo mío Para que no les olvide nunca y me critique Vanagloria no es otra cosa Que el estiércol del hombre Con lucecita de Navidad Póngale bombillitos Toda la gloria suya es eso Un montón de lucecitas sobre estiércol Porque la única gloria le pertenece a nuestro Dios Alguien diga bien O llame en inmigración No, no, estamos bien Séptimo Séptima forma de ganar la atención de Dios Póstrate ante tu Dios y Señor No estamos hablando necesariamente de postrarnos físicamente Crear es más fácil la postura física que la que Dios pide Es tan fácil hacer esto Pero es tan difícil postrar el corazón Postrar ese ego Que quiere manejarse Que quiere dirigir la vida Qué lindo acercarnos a Dios Y decirle me postro ante ti Es decir me rindo ante tu grandeza Estoy a tus pies Nunca quiero estar ni siquiera sentado a tu mesa Tus pies me son suficientes No me malentienda Él nos ha salvado para sentarnos a su mesa Pero a Él le llama la atención el que prefiere los pies a la mesa Cuando todos los hijos se sientan a la mesa Él está feliz con sus hijos Pero aparece uno María Se sienta Y comienza a lavarle los pies Entonces los que están a la mesa le dicen Hey pero nosotros estamos bañados en la sangre de Cristo Somos hijos Tenemos derecho a la mesa Ella escogió la mejor parte Se necesitan los que están a la mesa por supuesto Pero a Jesús no le llama la atención Toda la multitud que está al frente de Él Sino la que está a los pies Mira esta visión profética de Apocalipsis 4.9 Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra Y acción de gracias Al que está sentado en el trono Y al que vive por los siglos de los siglos Los 24 ancianos se postran Delante del que está sentado en el trono Y adoran al que vive por los siglos de los siglos Y echan sus coronas delante del trono Diciendo Señor Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder Porque tú creaste todas las cosas Por tu voluntad existen y fueron creadas ¿Cómo ganar la atención de Dios? ¿Cómo ganar la atención de Dios? Recibiendo las coronas de Él Receiving His crowns Los ascensos La posicionamiento Yeah The ascens Todo lo que Dios te da The races Everything that God gives you And coming before Him Arrodillarse Kneeling before Him Y coger todas tus cosas grandes que Él te ha dado Y decirle, Papá And tell Him, Father Para mí lo importante eres tú Esto sobra en mi vida For me the important thing is you This crown is just extra Ante ti solo soy alguien Que te adora y reconoce Tu grandeza y mi pequeñez Before you I am just someone That worships you And acknowledges your greatness And my littleness Usted ha visto cristianos Con un gran talante espiritual You've seen Christians With a very strong spiritual power If they are in the wrong Los deja usted de ver They have these amazing things While they are in the wrong And you stop seeing them And when you see them again No sé qué Unos títulos grandotes Ya ni se pueden saludar They have all these titles You can't even say hi to them ¿Usted sabe por qué pasa eso? You know why that happens? Porque cogió la coronita Que le dio Jesús Y la está exhibiendo Because he took that crown That Jesus gave him And he's exhibiting it Cuando sabe para qué le dieron la corona When you know why That crown was given to him You know why that crown Was given to him Para que la ponga a los pies So he could put it at his feet Todo lo que Dios te dé Engrandece para que lo pongas A sus pies Anything that God gives you In greatness So you surrender it To his feet Y cada que le pones algo A sus pies Él piensa en una corona Más grande And every time you put Something to his feet He thinks about a crown That may be even bigger Porque tú te ves bello No con lo que Dios te da Sino con lo que tú le ofreces Because you look pretty Not with what God gives you But with what you offer him La belleza de un hijo de Dios Radica en lo que le entrega a Dios Créame, no estoy hablando de plata Estoy hablando de devolverle Los méritos que él me entrega Postrarse ante Dios No es solo palabras Es reconocer la autoridad Y la absoluta soberanía de él Es que a pesar de los brillos Que me llegan De los reconocimientos humanos Sigo siendo consciente De mi humanidad De mi pecaminosidad De mi fragilidad Y sigo tan rendido Como antes De haber manifestado Algún poco de gloria Mostrarse ante él Es seguir dependiendo De su gracia Aunque aparentemente No la necesite Es to continue Depending on his grace Even though evidently You do not need to Eso atrae a Dios That attracts God ¿Cuántos quieren atraer a Dios? How many of you want To attract God? Dios quiere que lo atraigamos God wants us to attract I'm telling you What you can do Rinde tu talento Give your talents Rinde tus habilidades Give your abilities Rinde tus logros Give your successes Rinde cualquier cosa Que tenga mérito Give anything That has mérito Entrégasela a él Give it to him Y él te mirará And he will look at you Hijitos Dios nos ama Por la obra que Jesús ha hecho Children God loves us For the work That Jesus has done Por esa obra Nos podemos acercar Confiadamente al Padre Pero nuestra actitud Y nuestro respeto Ante su majestad Dependerá de la forma Como Dios reaccione A ti De acuerdo a lo que tú hagas Todos tenemos acceso Por la misma sangre Pero no todos Tienen el mismo resultado De la presencia Dios nos está enseñando hoy A captar La atención de Dios Desarrollemos santidad Y una mayor sensibilidad Para acercarnos a él Y ganar el favor De nuestro Dios De una forma santa Y honesta Sin patrañas religiosas Y sin falsedades Puestas por el maquillaje De la religión Cuanto desean Captar la atención de Dios No necesitan La camiseta zapote Y el pantalón rojo Esto es suficiente Esta actitud Gana la atención de Dios Colócate de pie Quiero orar Levanta tus manitos Al Señor